Muy buenas chicos a todos, les doy otro día más, un saludo más para ustedes que se cuenten muy bien en sus casas y en compañía de sus seres queridos. Soy el profesor Echabar Leviano y vamos a empezar con un nuevo tema en este curso de razonamiento verbal. Así que, ¡vamos! El tema de hoy es compresión de lectura 2. Es la segunda parte del video anterior. Si no lo has visto, por favor, ve a mirarlo y luego ya complementas ese video con el que te voy a presentar hoy. Así que, ¡empecemos! En este capítulo vamos a ver lo que es la clases de texto o clasificación de texto. Realmente existen tres tipos de clasificación de texto. Uno es por su materia, otro es por su objetivo y otro es por su discurso. En este caso, solamente vamos a ver dos y vamos a ver algunos aspectos de ellos, nada más. Si tú gustas que te haga un video más completo, un video con mayor detalle, házmelo saber en los comentarios y yo te voy a revisar el video para que lo tengas de forma más ampliada y más detallada. Entonces, la primera clasificación de texto es por su materia. El texto que se clasifica por su materia tenemos a textos de actualidad. El tipo de texto hace mención a temas de interés reciente, versos sobre asuntos modernos y de características noticiosas. O sea, toda aquella noticia que sea del momento, de la actualidad, que pasa en el instante, hace unas horas, hoy día mismo, en la noche, en la noche te dicen lo que pasó en la mañana, es tema de actualidad. Hasta el día anterior. Pero si ha pasado hace 10 años, hace 15 años, ya no sería tema de actualidad. Por ejemplo, ahorita lo que pasa en el Congreso, lo que pasó con Richard Swing, sería un tema de actualidad. Pero si hablamos de un tema, por ejemplo, de la, este, Kuchinsky ha renunciado, este, a la presidencia, ya no sería un tema de actualidad, porque sería un tema que ya pasó, ¿no? Muy bien, sepa que vea la diferencia. Textos científicos, que es un texto bien fácil, son textos que hacen mención a temas relacionados directamente con las diversas disciplinas, como historia, física, economía, astronomía, este, química, todo lo que tenga que ver con disciplinas científicas, será un texto científico. Muy bien. Textos literarios tenemos, obviamente, son todos textos de fragmento o casi significativas que son analizadas, por ejemplo, novelas, cuentos, fábulas. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que veas un fragmento de una novela, de un cuento, de una fábula, para analizarlas, son textos literarios. Y, como me dio cuenta, porque hay un discurso, hay una narración, hay un personaje, hay una historia, hay una trama, y todas aquellas cosas que tengan, esos serán textos, obviamente, titulados a lo literario. Tienen que tener el método de la ficción, ¿no? Puede ser real, sí, pero siempre hay algo de ficción ahí. Y si hay la ficción, ya es un texto literario. Entonces, en esta primera parte tenemos, la primera clasificación de textos sería, por su materia, que tenemos a textos científicos, literarios y de actualidad. Vamos a otro tipo de clasificación. Por su objetivo, tenemos los textos informativos. Son aquellos donde el autor le interesa proporcionar datos de diferentes géneros al lector. O sea, va a relacionarte, informarte cualquier dato de cualquier tema, de cualquier aspecto, de cualquier disciplina, de cualquier cosa. Por ejemplo, te mencioné sobre los astronautas, sobre las fórmulas químicas, sobre lo que pasó un accidente acá en la calle. Cualquier cosa son textos informativos, en las cuales solamente busca informar, decirte en forma objetiva las cosas tal y como son. A diferencia del texto argumentativo, en la cual son aquellos donde el autor le interesa exponer una idea o criterios y convencer al lector de su validez. A diferencia del informativo, en el argumentativo te va a informar, sí, pero a la vez de informarte, te va a decir su punto de vista y te va a, lo va a criticar y te va a argumentar que su punto de vista es correcto y valido. Y lo que va a buscar es convencerte o tratar de persuadirte a ti, lector, para que tú pienses igual que él. Entonces, ¿en qué es la diferencia del informativo con el argumentativo? Porque el argumentativo te va a informar, el informativo solo informa, en cambio el argumentativo informa y opina, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia entre los dos es la opinión, entre uno opina y el otro no, el otro juzga, el otro no, el otro da criterios de validez con argumentos, el otro no. Solamente explica en el informativo, el argumentativo te va a decir su punto de vista, es decir, convencerte y argumentarte sobre diferentes puntos o aspectos que esté tratando. ¿Sí? Es muy importante esas diferencias entre ellas dos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Hay más textos informativos? ¿Hay más textos objetivos? Sí. Por ejemplo, tenemos el texto descriptivo. Como se dice, ayuda a describir, ¿no? Te describe información. Por ejemplo, te describe a una persona cómo está vestida, cómo su cara, cómo su cabello, cómo su ropa. Te describe una ciudad, te describe un paisaje, te describe, no sé, una casa, un perro, lo que sea que describa, implica descripción y hacer un texto descriptivo. ¿Sí? Así sería todo. Como te dije, obviamente hay mucho más detalle, hay mucho más amplio, hay mucho más texto. Pero por ahora es bueno que sepas solamente este tipo de textos, ¿no? También hay textos llamados, por ejemplo, El Filosófico, que es el texto mucho más complejo. Es un texto más analítico. Que si tú quieres, si tú gustas, mayor información sobre estos temas, házmelo saber en los comentarios y yo te haré un siguiente video con respecto a todos esos temas o agujeros que he dejado en este video. Conmigo fue todo hasta ahora. Por favor, suscríbete, dale en comentarios si te ha gustado o no. O dime cómo quieres tú que se debe mejorar. Y si quieres algunas imágenes que pongo para el siguiente video, dímelo en los comentarios y yo te lo trataré de complacerte para el siguiente video. Activa la camarita para las notificaciones de los videos que vienen semanal. Conmigo fue todo. Cuídense. Chao.